Bienvenidos a esta sección de Churros y Palomitas para Llevar, en la cual les hablamos de lo que vemos en distintos festivales, en este caso en Documenta, en su edición del 2021, y quiero hablarles de El secreto del Dr. Greenberg, que es una coproducción entre México y España y fue dirigido por Ida Cuellas. Bueno, es un interesante documental enfocado precisamente en la figura del Dr. Jacobo Greenberg. Probablemente hayan escuchado de él, si no, pues para eso está el documental, ¿no? ¿Por qué es importante esta figura, no? Pues él era un catedrático investigador, con doctorado y toda la cosa, y pues también como que en un pasón de mota, como que se quedó en el viaje y se metió en la contracultura de los setentas. Se relacionó con figuras que son muy reconocidas, como el mismo Carlos Castañeda, o Castaneda, y por cosas como esas y su investigación, pues se empezó a adentrar en cuestiones como el chamanismo, las ondas hipiosas y ciencias, perdón, ciencias paranormales, ¿no? Entonces, pues de repente, pues dentro del movimiento de la contracultura se logró posicionar, ¿no? Había quienes incluso decían que era más brillante que el mismo Einstein, ¿no? Él inventó el internet, desde luego, y otras cosas que honestamente no inventó, pero a la gente le gusta como que achacarle, ¿no? No tenemos nada, no tenemos cuerpo, no tenemos sangre, huellas digitales, alguna evidencia de que haya pasado un delito. Y precisamente es parte del problema que tiene la gran mayoría de las investigaciones que hizo este doctor Jacobo, ¿no? O sea, gran parte de su labor como investigador es bastante interesante, sobre todo lo que se enfoca en el aprendizaje, el lenguaje, la memoria y la comunicación. Pero después, cuando se da este giro por los estudios más chamánicos, pues deja de ser algo de estudios antropológicos y se convierte como que en alguien que está fascinado, pero no tiene tanto rigor científico sobre lo que está tratando de analizar, ¿no? Entonces, en cuestiones de comunicación, se empieza a enfocar cosas como en la telepatía, ¿no? Y trata de hacer experimentos, trata de replicarlos y cuando uno trata de buscarle el rigor científico y ver, ok, me estás diciendo que hiciste este tipo de pruebas, pues vamos a demostrarlas, vamos a ver que se replican. Y él decía cosas como, pues es que yo no tengo telepatía todo el tiempo, entonces, pues por eso ahorita si me haces una prueba, desde luego no va a funcionar. Bullshit. Al final de cuentas, eso mostraba que no tenía un rigor y eran experimentos que no eran con resultados replicables, por lo que más que nada eran cuestiones de casualidad. Todo lo que tenía con la telepatía. Pero bueno, precisamente por el factor de la contracultura y el gusto por las creencias en los 70s, 80s y hasta parte de los 90s todavía, por eso que está más allá, por lo que la ciencia regular es incapaz de explicar, pues hubo gran fascinación sobre su obra. Pero aparte de su vida fue bastante interesante porque dentro de sus procesos de investigación, cosas que estamos viendo sobre los detalles tanto de su persona, parte de su investigación, la influencia que tuvo con sus, con personas que fueron desde allegados como familiares. Tenemos entrevistas con hermanos, por ejemplo, con parientes y precisamente en el sector académico y el impacto que él tenía como investigador del UNAM. Entonces, con todo este grado, de repente llega un momento en el cual simple y sencillamente desaparece. De aquí tenemos distintas teorías, ¿no? De que la más ocurrida y precisamente que se explora aquí en el documental es que el FBI estaba muy interesado, o era la CIA, no estoy muy seguro. Bueno, hasta la KGB, no importa, hasta el CISEN si quieren. Estaba muy interesado en el tipo de investigaciones que él estaba llevando a cabo. E imagínate en pleno punto de la Guerra Fría en 70s y 80s si alguien te dice que puede manipular las mentes y tener acceso a la telepatía, que sería comunicación que no es precisamente rastreable por otras personas. Eso sería un arma muy valiosa para la CIA o el FBI, desde luego. Pero a final de cuentas, y sobre todo con los rumores de que los rusos ya tenían a sus psíquicos y tenían toda una división enfocada en eso, entonces una de las leyendas más ocurridas es que precisamente la CIA se lo llevó. Y no sé si recuerdan que hace algunos, creo que fue hace un par de años, precisamente partes del gobierno estadounidense empezaron a desclasificar distintos documentos. Parte de esto es lo que ocurrió en Roswell, fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis y hay gran cantidad de documentos que se revelan que tienen menciones del Dr. Greenberg. Chequen eso, porque seguramente esto justifica y probablemente se lo llevaron las agencias de inteligencia porque a final de cuentas él tenía esta investigación y era de interés. No, 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 no. Otra teoría es que tal vez se lo llevaron los agentes espaciales porque él sabía demasiado y pues hizo contacto con el cosmos, tampoco creo. Simple y sencillamente otra de las teorías podría ser de que él se quedó pues ya que estaba con onda hipiosa y tal vez eso sería bonito creerlo. Está conviviendo en el campo, reencontrándose consigo mismo y teniendo este tipo de contacto que pues con los hongos no únicamente se da en la comida, sino también con otras cuestiones. Pero bueno, todo esto se explora. Es un documental que encuentro un tanto revelador y divertido. La figura honestamente, como habrán notado por mis comentarios, no es alguien sobre quien yo tenga gran respeto por el tipo de investigación que tenía porque tiene que ver sobre las pseudociencias. Entonces son cuestiones que a final de cuentas, pues bueno, ok. Yo también tengo mi colección de revistas de reporte, OVNI, Duda y todo eso. Este era fiel, ferviente el lector de eso durante los noventas. Pero cuando estamos tratando de analizar algo con el rigor científico y con alguien que era precisamente académico de instituciones respetadas y que vemos que ni él mismo es capaz de justificar o de replantear el mismo rigor dentro de lo que él está llevando a cabo como investigaciones, pues a final de cuentas esto queda como evidencia anecdótica y como sabemos la evidencia anecdótica no es evidencia en lo absoluto. Este documental va a estar disponible precisamente el jueves 12 a las 7 de la noche, jueves 12 de agosto. Si están en Querétaro, échense una vuelta ahí a la Cinateca Rosalía Solano precisamente para que lo puedan ver. Si no están en Querétaro, no se preocupen porque creo que va a estar disponible en Filmin Latino. Ese mismo día se va a liberar por unas cuantas horas. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? No se preocupen, pueden entrar a Filmin Latino. Dentro de la sección de documenta van a ver todo el catálogo que van a encontrar por ahí y pues van a poder disfrutarlo y emitan su propio juicio. Igual pueden decir el que está loco es el maldito tipo que hizo la reseña esa por allá y que a final de cuentas no entiende estas ciencias más particulares de las cuales nosotros sí tenemos mejor contacto con ello. Está bien, déjenme en los comentarios de qué manera me equivoqué con eso y en lo que no me voy a equivocar es en grabar otro segmento para otra de las películas que les estaremos recomendando que se están proyectando en documenta en su gustada sección de Churros y Palomitas para Llevar reportando desde algún lugar. Este no es mi cuarto, no sé el cuarto de quién sea. Pero bueno, nos estamos viendo en la siguiente entrega. ¡Suscríbete al canal!